Por ejemplo, ese efecto lo utilizaba él, el slap, el doble picado, el triple picado. Entonces era una época donde no todo el mundo tenía una técnica de ese tipo. Entonces es un personaje que por eso que yo quise hacerle un homenaje. En realidad en Estados Unidos hay dos o tres saxofonistas y en Holanda también. Yo tengo algunos discos de saxofonistas que se han dedicado a tocar el repertorio este de Rudy Udo. No son mis pretensiones tampoco porque yo, en fin, esto es algo que lo hago como algo que yo creo que era una deuda que yo tenía como saxofonista. Porque esto viene siendo una etapa importante.